El tribunal ha aplazado la audiencia para el próximo viernes 17. El Tribunal de Atención Permanente de Santiago aplazó para el próximo viernes el conocimiento de la medida de coerción contra los imputados en la Operación Falcón, a quienes se acusa de liderar la mayor red de narcotráfico internacional y lavado de activos en el país. La jueza apoderada del caso, Iris Borges, tomó la decisión luego de acoger un pedimento de la defensa de los imputados, quienes alegaron no haber tenido tiempo suficiente para conocer el expediente. La vista se conocerá a las 9 de la mañana de ese día. El fiscal de Santiago, Osvaldo Bonilla, dijo que el aplazamiento de la audiencia se debió a una petición hecha en tal sentido por los abogados de los imputados porque, según él, las pruebas que tiene el Ministerio Público son abrumadoras. El Ministerio Público continuará trabajando el caso en toda la línea de investigación que vayan apareciendo cada día. Mientras que los abogados de los encartados alegaron que en el día de ayer fue que recibieron el expediente de solicitud de medida de coerción, a la vez que se quejaron de que la directora de persecución, Jenny Berenice Reynoso, ha montado un show con dicho caso. Se le ha vendido un show mediático y, como siempre, para nadie es un secreto de la forma de operar de la magistrada Jenny Berenice Reynoso. Es bueno que la magistrada Miriam Germán, que en el caso de Odebrecht, dijo que ese expediente, cuando la jueza estaba vacío y no tenía pruebas que lo sustentara, ella también lea esto. Si en la Cámara de Diputados hay cuatro personas, sería ese uno. A Nelson Marmoleos lo llevamos nosotros, sus amigos, a la Cámara de Diputados, desde que jugamos pelota, desde que estamos todos juntos. Entonces, si a Nelson lo menciona que a alguien se le acerca, que le da algo, no tiene que estar cuestionando a esa persona. Porque mucha gente crea que yo soy protegido por un empresario, pero ese empresario si metió cuatro fulgones sin pagar impuestos, también es lavado. En tanto que la magistrada Berenice Reynoso advirtió que todo el que esté vinculado en el expediente será procesado en los tribunales, a la vez que aseguró que a partir de este lunes pedirán a la Suprema Corte de Justicia la designación de un juez especial, debido a que varios legisladores serán imputados en la Operación Falcón. A partir de mañana el Ministerio Público estará solicitando a la Suprema Corte de Justicia que designe un juez instructor especial a los fines de comenzar a instruir el proceso de aquellos que tienen privilegio de jurisdicción y eso nos impidió judicializarlo por la vía ordinaria. En este proceso y ha sido los lineamientos que el Ministerio Público bajo las instrucciones de la magistrada Miriam Germán ha recibido, todo aquel que tenga responsabilidad, que se acrediten con pruebas, van a ser judicializados y procesados. La directora de persecución de la Procuraduría General de la República dijo que la banda enviaba toneladas de cocaína a Puerto Rico, Estados Unidos y Europa. Esta estructura de crimen organizado que tenía como operación la ciudad de Santiago, pero que tenía ramificaciones en varios puntos del país y que además tenía conexiones internacionales con varios países como son Puerto Rico, Estados Unidos de Norteamérica y varios países de la Unión Europea. Este domingo se reveló el nombre de otro diputado del Partido Revolucionario Moderno que está involucrado en la red criminal. Al diputado Nelson Malmolejos Gil del PRM, el cabecilla de la red de narcotráfico de la Operación Falcón, le financió la campaña completa, según dijo el Ministerio Público en la solicitud de medidas de coerción. Paso a paso.